Yo te ganaba todo, todo lo que me pedía Sin embargo te gritabas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado vuelves en el corazón Yo te regalaba todo, por ello he sentido vida Saben más mis amigos porque tú los querías Pero tú que me has dado todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado solo me has hecho sufrir Más sana las heridas voy a buscar otro amor Casi harinas de mi vida golpeando a mi corazón ¡Ahora sí! Yo te regalaba todo, por mi madre discutía Que quería abrir los ojos pero no me madre mía Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado vuelves en el corazón Más sana las heridas voy a buscar otro amor Casi harinas de mi vida Volviendo a mi corazón Y hoy yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Si le pago ver detrás, te da la estabilidad Pero, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón Falsas a las heridas Voy a buscar otro amor Casi harinas de mi vida Golcando a mi corazón Pero, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón Golpes en el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Comunicaciones Si hablando no se entiende nada, ¿verdad? Golpes en el corazón